Para hallar la raíz cúbica de 3.375 debes buscar tres números iguales que multiplicados te dé 3.375. Un truco para encontrar rápido ese número es así. Como este número termina en 5, buscamos por acá un número que termine en 5 también y lo encontramos acá, 125. ¿A qué número le corresponde aquí abajo? Este 5, ¿verdad? Así que vamos a probar con números que terminen en este 5 que estoy marcando. Así que, a ver un número que termine en 5. 15. A ver, 15 por 15 por 15. ¿Cuánto sale? 15 por 15, 225. 225 por este 15 justo sale 3.375. Entonces la raíz cúbica de este número es 15 con el número que salió. Y listo. Si no fuera por este truco, estarías probando acá cuánto es, por ejemplo, 16 por 16 por 16 y así hasta encontrar este número. Este es un buen truco.